...hacer karate. Paciencia, de acuerdo, ahora vamos a lo básico. Ay, como dice papá San, no todos son hábiles. Bien, Pedro San, lavas con una mano y secas con la otra, así con los grandes. No entiendo qué tiene que ver esto con el karate. Bueno, pero lo que veo es sin duda un deporte limpio. Bien. Ya está. ¿Ahora qué hago? Ahora el link. ¿Qué es eso? Creo que debía haber escogido el ping-pong. Esperen a que Rocky sepa esto. ¿Ves? Debes tener... Tener equilibrio, Pedro San. Nada se puede hacer sin tener equilibrio.